Bienvenida, feliz 25 de mayo para vos. Daniel Gallardo, te escuchamos atentamente en este interactivo. Feliz Día de la Patria para todos los que nos ven en la República Argentina, un país que queremos y que vamos a seguir, obviamente, bregando para que sea ese país libre, justo y soberano que pergeñaron por allá cuando se iniciaba la emancipación de nuestro país el 25 de mayo de 1810. Bueno, me encuentro en un lugar muy álgido, Alejandro, Virginia, en la terminal de ómnibus de Mendoza, donde hay mucho movimiento en estos momentos de personas que viajan a distintos puntos de la geografía provincial y de la geografía nacional, con un detalle, además de que comienza este éxodo del fin de semana largo, que se le agrega, o se le ha agregado en estos días, un flujo muy importante de mujeres, de hombres, de familias chilenas que llegaron con este boom de las compras y que lamentablemente las inclemencias del tiempo en la alta montaña no les han permitido regresar. Por ejemplo, a él, que lo voy a presentar, él se va a presentar, hace un instante que llegaba con un amigo desde afuera, me imagino que habrán ido a proveerse de algún líquido, algo para alimentarse. ¿Cómo le va? Lo están viendo no solamente en la República Argentina, sino también en su país, la República de Chile, a través de la web y el interactivo de Ciudadanos. ¿Cómo está usted? Buen mediodía. Hola, buenos días. Gracias por aceptar esta breve nota, ¿no? Sí, sí. Está varado acá. Sí, estamos varados. Sí, no todos, en verdad, venimos a comprar acá a Mendoza. Yo venía de tránsito, que se llama. Ah, bueno. Venía, venía, mucha gente. ¿De dónde venía usted? Yo venía de Córdoba. Hay muchos compañeros chilenos que venían de otras partes. De otras partes de la Argentina. No todos venimos a comprar a Mendoza para que sepan o se asusten los mendocinos, pero sí, una, bueno, burocracia también de parte de las empresas que no los permiten, los venden pasajes y sin decir no nos avisan la situación actual en que se encuentra el Paso de los Libertadores. ¿Hay muchos chilenos aquí? Sí, por lo menos ahí están pernoctando hoy día unos 5 o 10 chilenos fáciles acá en el terminal. ¿Cómo lo están tratando? Por lo menos acá en Argentina, bueno, acá en Mendoza bien. No hay ningún problema. No, 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 no tenemos problemas. No hay esperanza de volver todavía. Bueno, esperemos que abran el Paso el día de mañana. Y si no, bueno. A esperar. A esperar, no queda otra. Pero sí la situación para muchos ha sido crítica, porque como habíamos venido de tránsito, no veníamos a hacer compras, no veníamos a hacer nada. Y bueno. Y pasó esto. Y pasó esto. Bueno. Muchas gracias por recibirnos. Ojalá que sí, sobre todo la espera, que se haga confrontar con un lugar que lo atienda bien. Sí, eso, esperamos. Bueno, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Seguimos, mientras hablamos con el señor, este, recorriendo los lugares, que, muchas gracias. Y justo un supervisor de seguridad nos permite, colegas, que traspasemos donde la gente va colocando, este, mostrando sus pasajes. Vamos a llegar a donde están las personas. Ustedes me ven, ¿no es cierto? ¿Me escuchan bien? Perfectamente, perfectamente. Bueno, bueno. Estamos llegando a un lugar donde no se le permite, a muchos salvo, a los que están, digamos, viajando. Los que están por partir, claro. Sí, sí, por lo que, este es un área de los viajes, no solamente nacionales, sino internacionales. Vemos que hay gente que está aquí ya, inclusive pasando muchas horas. Los están viendo, ¿no? Sí, perfectamente. Señora, buen día. ¿Usted está viajando ahora? Sí, me voy a San Juan. Ah, San Juan, está esperando. Veo que hay mucha gente, ¿no? Sí, bastante. Bueno, muchas gracias. ¿Ven? La señora que está viajando a San Juan, poco comunicativa, ¿no? Díganme esto rápido. Qué feo cuando te responde un entrevistado, sí o no, Dani. Chicos, disculpen la molestia. Bueno, ya estamos en directo para Ciudadanos News, a través del interactivo. ¿Dónde viajan? A Piedras Blanca. Piedras Blanca, uy, lejos. Sí, mi segunda vez allá. Ajá. ¿Cómo lo está pasando? Sí, bastante bien. Recién llegamos y, bueno, aprovechar. Y usted, ¿cómo está? Bien, ¿vos? Lo están recibiendo bien, lo están atendiendo bien, lo están pasando bien. Sí, todo bien. ¿Están cómodos? Sí, muy. Bueno, muchas gracias. ¿Es la primera vez que vienen por Mendoza? No, mi tercera vez a Mendoza. Ajá. ¿De dónde vienen? Yo de Brasil y allá de Estados Unidos. Ah, muy bien los extranjeros, me parece genial. ¿Gusta Argentina? ¿Gusta Mendoza? Sí, claro, mucho. ¿El vino? Sí. Es muy rico. Sí. Bueno, suerte, que les vaya muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, estos chicos, un brasilero y una estadounidense, y sigo recorriendo un ratito más, a ver, llegamos hasta esta señora. Señora, estamos en directo para Ciudadanos News, la están viendo en todo el país. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día. Buen día, buen día. ¿De dónde viene? Francia. ¡Uh, qué bueno! Y hace mucho que está por esta tierra. Habla muy poco. ¿Le gusta Mendoza? Lindo Mendoza, lindo Mendoza, lindo vino. Sí, lindo vino. No se compara con los franceses, que son muy buenos, pero... Pues, bueno. ¿Le gusta? ¿A dónde va ahora? Salta. Ah, un viaje largo. Sí, sí. Bueno, que le vaya muy bien. Va a otra tierra donde hay buen vino y muy rico, como en Salta. La están viendo en Salta, así que la van a recibir y la van a identificar. Suerte, ¿eh? Sí. Gracias, ya, ya, ya. Bueno, Orba sería, ¿no? Orba. Muy bien. Qué simbática es la señora francesa. Estamos contando con mucha gente. Vamos a ver a este joven que está aquí. Joven, buen día. Para Ciudadanos News. ¿Cómo está usted? Buen día. Buen día, bien, bien. ¿Y usted? ¿De dónde viene? De la Bulaya de Córdoba. A la Bulaya. ¿Y hacia dónde va? Hacia San Rafael. Ah, bueno. Tiene todavía un tramo. Tiene un tramo todavía. ¿Andó de paseo o de trabajo? No, estoy de paseo. Muy bien. Tengo de ver a mi viejo. Ah, perfecto. Está radicado en la Bulaya y viene a San Rafael a ver a los papás. Exactamente. Bueno, mucha suerte, ¿eh? Muchas gracias. Y es lo último que voy a tratar de hablar, a ver si esta señorita tiene los auriculares colocados. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Carolina. Carolina, ¿de dónde viene? No, soy de acá de Mendoza. ¿A dónde va? Soy de San Rafael, pero estoy viviendo acá en Guadalcruz. ¿A dónde va San Rafael? A San Rafael, bueno. Muy bien, a ver a la familia. A ver a la familia, sí. Hay mucho, le ha gustado mucho conseguir el pasaje porque dicen que había un momento importante. Lo saqué con tiempo, lo saqué con tiempo porque sabía que pasa esto de que en los feriados se agotan los pasajes. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, Alejandro, Virginia, ¿podrías seguir, no? Este, me veo, me voy a poner con esta escenografía. Me parece que hay contraluz de un colectivo que en estos momentos está saliendo hacia Malarue, ¿no? Bueno, vemos que hay muchas personas en esta zona de la terminal y realmente es muy importante el flujo. Como ustedes ven, está repleto de la terminal y es incesante la salida de unidades del transporte de media y de larga distancia hacia distintos puntos de la geografía. Mendozina, Cuyana y de la República Argentina. Pero, bueno, damos un informe completo de esta semana largo con este agregado, que lo decía y con esto termino, ¿no? De personas que están varadas, ¿no? Como las, sobre todo los chilenos. Y qué bueno que me lo haya aclarado con quien dialogué al principio. Que no todos han venido de compras. Que muchos están viviendo aquí o están de paz en la República Argentina. Y, bueno, les tocó el mal tiempo y por eso han quedado varados en esta terminal de ómnibus. Que de paso está muy limpio, muy coqueta. Una muy buena imagen que se lleva a la gente que pasa por aquí. Gracias a Dios que es así y, sobre todo, que se lleven un buen trato. Y gracias por traernos la palabra de Estados Unidos, Brasil, Francia, bueno, Argentina, Chile. La verdad que una nota súper rica para este 25 de mayo. Así que muchas gracias, Daniel, y será hasta cualquier momento. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. El Interactivo. Hacemos la noticia con vos. Muy bien, señores. Continuamos en este interactivo en el que Ale Álvarez estaba muteado y ahí se acaba de...